Tal vez no quiera boda, tal vez me muera sola, pero sería mejor contigo Y si se acabe el mundo y explote en un segundo, tal vez sería mejor contigo Entre miles de millones se me acaban las opciones, porque no te encuentro a ti Pero un día entre la gente yo voy a reconocerte, en otra vida te vi Eres tú, eres tú, eres tú Ya compré el vestido blanco, yo estoy lista y no has llegado Voy a ser esa señora de los gatos Ni domingos con los niños, ni la vez que los hicimos Ay amiga, date cuenta, no existimos Entre miles de millones tomo malas decisiones, porque no te encuentro a ti Pero un día entre la gente yo voy a reconocerte, en otra vida te vi Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Tal vez no quiera boda, tal vez me quede sola, tal vez prefiera echarme un vino Tal vez no quiera boda, tal vez me quede sola, tal vez me quede sola, tal vez me quede sola, tal vez me quede sola Tal vez no quiera boda, tal vez me quede sola